Humeaba la choza, hoy es tan fría Humeaba la choza, hoy es tan fría Que habrá sido del Tato, del Tato, Tato y Elías Humeaba la choza, hoy es tan fría Esta noche es la trilla porque la luna Y esta noche es la trilla porque la luna Y trae, y trae promesas de amor Buena fortuna Buena fortuna Buena fortuna Esta noche es la trilla Y esta noche es la trilla porque la luna No cruja tanto que mi niña no se duerme Y quiero callarle llanto Que mi niña no se duerme Y quiero callarle llanto Sobre esta silla también Mi mamá, a mí me dormía Y sobre esta silla también Mi niña, ay, dormita se me queda Oh, oh, oh Eh, oh, 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 oh Cuando el santuario entró por mi puerta, puso mi madre su corazón sobre la vida. Y para que yo no llorara, mi mamita me miraba. Amén.